Hey, hola, que tal el mundo de los dos, bienvenidos a su canal de los dos chicos Gracias por estar aquí un día más en el canal Y nada chicos, así es, como dice en el título del video Me enamore de estas aplicaciones, están verdaderamente genialísimas Tienen que tenerlas, tienen que descargarlas y probarlas Para saber que realmente siento yo Pues nada chicos, vamos a arrancar directamente con las aplicaciones No olviden suscribirse al canal por allá abajo Activar esa campanita de notificaciones Con todo el cosito Y darle un buen like a este video La primera aplicación que quiero mostrarles a todos ustedes La vamos a encontrar acá, se llama Super Hero Esta aplicación está verdaderamente genial Nos va a permitir tener unos wallpapers verdaderamente brutales O sea, vemos a Deadpool, o sea, yo lo miro Y automáticamente me enamoro de Deadpool Porque es que es muy sexy Chicos, vamos a tener los wallpapers de Iron Man De los Avengers, de Spider-Man Está muy completa esta aplicación Verdaderamente me enamoro porque me encantan Ahí está mi Iron Man, lo están viendo Me encantan los superhéroes Y sé que hay mucha gente también La siguiente aplicación chicos que les vengo a traer Se llama Retro Game Ahí ustedes la están viendo Retro Games Está muy, muy genial Lo sé, la serie se escucha a la antigua Vamos a ejecutar chicos Y aquí vamos a poder seleccionar los juegos Voy a correrla para atrás Vamos a poder seleccionar varios juegos Next Game Vamos a darle aquí Exit Main Está muy brutal Es el Tetrex antiguo Sé que a mucha gente le va a gustar Y es muy entretenido Me gustó muchísimo Miren, podemos seleccionar Hasta de qué colorcito queremos Nuestro dispositivo de juegos Y así se le puede llamar Y verdaderamente está brutal Para esas personas que son muy retro Que les gusta tener este contenido alternativo En sus teléfonos con Android La siguiente aplicación chicos Que les vengo a traer Se llama Ares Music ¿Quién utilizó Ares hace mucho tiempo? ¿Quién actualmente? Me veo muy chistoso ¿Quién no ha usado Ares actualmente? O sea, está muy genial Básicamente simplemente tenemos que dar en la lupita Y encontrar la canción Me enamora Voy a colocar acá Me enamora Porque me enamora Como estas 5 aplicaciones Simplemente las seleccionamos Podemos descargar el MP3 El MP4 Claramente es de YouTube Pero baja con muy buena calidad Incluso podemos también descargar Lo que es el video Lo cual está muy muy genial Simplemente le damos Download La descarga arrancaría Ahí está Y ya estaría la aplicación descargando Muy muy sencilla La aplicación Mejor la canción La siguiente aplicación Que quiero darles a todos ustedes chicos Se llama Este Filter Pro Esta aplicación nos va a cuidar los ojos Realmente chicos Estos smartphones nos dañan los ojos Está muy claro Está súper comprobado Pero con esta aplicación En las noches Cuando vemos videitos La idea es que lo activemos Y podemos seleccionar un filtro El que nosotros Pues nos parezca más Chévere Más genial Los rojos o los azules Son los que yo recomiendo Claramente Para que no dañen O afecten su visión Pues durante las noches Chicos Está muy genial En la parte de abajo Les voy a dejar Esta genial aplicación Para que ustedes la puedan tener La puedan descargar Y la última aplicación Chicos Se llama Imposible Como imposible parqueo O algo así Vamos a ejecutarla Para que ustedes la puedan observar Ahí está Estamos ejecutando Somos una tractomula Vamos a darle play Ahí está Vamos a darle play Vamos a darle en el primer stage Y básicamente Lo que tenemos que hacer Es que tenemos que parquear La mula Vamos a acelerar acá Ahí estamos Vamos a subir un poquito de volumen Y vamos de lado a lado Chicos Ahí está Vamos a coger A coger A coger Lo que es Joder Joder Ahí voy muy rápido Voy muy rápido Voy muy rápido Ahí llegué Ahí llegué Ah soy un puto amo Finish Bam Está realmente genial Este juego Me pareció muy chévere Pues trárselo a todos ustedes Para que lo puedan disfrutar Muy muy brutal Y pues nada Recuerden Comentarme por allí abajo Que les parecieron Estas aplicaciones Si los enamoraron También como a mi me enamoraron Yo me enamoro muy fácil Lo siento Pero pues nada chicos No olviden de verdad Suscribirse al canal Mi nombre es Cristian Rocas Esto es Starry Studio Y hasta un próximo video chicos Piu